¡Hola a todos! ¡Yo soy Ir León! ¡Vino la bestia en medio de la avenida! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Tienen algún... O sea, digamos, miren con quién estamos acá, festejando que Irán declaró la guerra. ¡Vamos, zurdo! ¡A ver cuántos libertos se alistas! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir por Moigé! ¡Por la estrella! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Síganme! ¡No lo voy a defraudar! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos a combatir los zurdos, amigo! ¡Más recortes a los jubilados! ¡Así bajamos el déficit fiscal, loco, porque son un gasto! ¡Ya está! O sea, digamos, váyanse con Jebu, con Moigé. ¡Qué lindo! Mira, vacío. Así se van a fundir todo y vamos a sacar todo, loco. Así el país de la estrella se va a comprar todo por dos pesos, con lo todo. Usted de manga de seco, usted de gente mundana, los que no son del pueblo de Dios. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que me llama la atención, no hay nadie afuera. Antes había un montón de, bueno, ya saben, de los que me gustan a mí. Ya no hay nadie, mira. No hay nada. Gente grande nomás. Acá estamos con una fanática mía. O sea, digamos... ¡Oh, soy el presidente más sexy famoso del universo! Estoy paseando con la tuya, con la tuya. O sea, digamos, estamos buscándole esos que me gustan a mí. Yo soy lo que me gusta a mí porque estoy denunciado por eso. ¡No hay ninguno por aquí! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! No hay ningún verde por aquí para el Midlay, para los libertos. No hay ninguno. Están todos escondidos, están escaseando. Hay que legalizar la venta de eso, ya saben, de lo que yo quiero. ¡Quiero, quiero! ¡Quiero eso! ¡Quiero eso! ¡Sí! ¡Viva la libertad, carajo, amigo! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, la derecha! ¿Vieron que le quitamos la vida al perro que podía detectar a Loa? También le quitamos la vida al abogado de la mamá y así. ¡Oh, pero Nisman! ¡Tabula raza! ¡Tabula raza! ¡Tabula raza! ¡Lo estamos mandando a todos con muy bien!